Muy buenos días para todas y para todos, a los compañeros de la mesa principal, al señor alcalde doctor Guillermo Herbeláez Cañas, a nuestro representante a la cámara doctor José Ignacio Mesa Betancur, al señor presidente de la Asocomunal, Ferney Álvarez, al intendente Wilson Navas Borges, comandante de la estación de policía de acá de Amalfi, al sargento Jorge Enrique Barriga, comandante de la base militar, al señor Augusto Alzate Martínez, vicepresidente y coordinador de este encuentro de asociaciones, a todos los amigos acá presentes, a nuestro compañero expositor y asesor del señor gobernador, doctor Efraín Cardona Ciro, al personal de la Asamblea de Antioquia, a todos los agentes de la policía que han tenido la gentil tarea de acompañarnos en todo este trayecto. Hoy precisamente lo que pretendemos es escuchar a las comunidades, a los dirigentes, a los representantes de esta querida municipalidad. La Asamblea de Antioquia, conjuntamente con la Secretaría de Participación del Gobierno Departamental, ha querido organizar estos foros para poder escuchar a los líderes comunitarios en sus propios territorios. Por eso nos desplazamos hasta acá para poder escucharlos libre y espontáneamente. Igualmente, eso se debe de traducir en lo que hemos denominado la política pública departamental. La política pública es un camino para que el líder comunal pueda recorrer en esa bonita labor de orientar y liderar los procesos de participación ciudadana. No puede resultar una ordenanza estudiada simple y llanamente en el recinto de la Asamblea como fruto de unas percepciones de los diputados, sino que debemos de tener elementos, argumentos de los propios comunales, entendiendo además el comunal, no sólo el miembro de la Junta de Acción Comunal, sino de todas las instituciones que en un momento determinado existan en un territorio. El ser humano, a través de su historia, ha logrado consolidar organizaciones que le sirven para su propio desarrollo. La primera organización que tuvo a bien fue la familia. Un hombre y una mujer no podían vivir solos y aislados. Se sintió además la necesidad de ser biológica, la necesidad social de estar acompañados. Aún cuando no había procesos sociales, el ser humano necesitó de los demás aún para salir a cacería, para recoger las cosechas nativas y poder, junto con sus familias, subsistir. Y así fue el ser humano creando organizaciones hasta que una de las más lindas es la organización comunal, que surge de manera espontánea y libre. Antes de la ley de 1958, donde se consolidó el movimiento comunal, por primera vez se legalizó, antes habían surgido de manera natural. Y eran autónomas y libres, no dependían de nadie. Eran solidarias, cooperantes entre sí. Articulaban esfuerzos, pensamientos, ideas. Y eso ha sido uno de los baluartes grandes del movimiento comunal. Desgraciadamente, después, en algunas etapas, en algunas partes del proceso, surgen obstáculos que inicialmente o posiblemente eran ventajas, pero que en el trasegar se van volviendo grandes problemas. Recordemos los auxilios parlamentarios. Inicialmente eran ventajas porque eran fondos que podían los movimientos comunales acceder a ellos para solucionar sus problemas. Pero desgraciadamente, después, los auxilios parlamentarios eran mitad para los comunales y mitad para otras personas. Eso se volvió un problema. Vuelve y respira el movimiento comunal y ya cae en otros vicios. ¿Qué quiere es la contratación? Y el movimiento comunal como primera instancia es integrar al ser humano con otros seres humanos. Esa es la gran ganancia, la gran utilidad, el valor agregado, La riqueza de una sociedad, la riqueza de un pueblo es tener una comunidad participante, una comunidad que se aglutine en torno a la solución de sus problemas. Eso es el verdadero movimiento comunal, no una dependencia económica. Si hay alguna fortaleza que tenga un territorio como Amalfi es hoy en día el gran sinnúmero de instituciones comunales, el gran sinnúmero de instituciones, de organizaciones sociales, de organizaciones civiles, que un gobernante supiera aprovechar en un momento determinado, con eso sería suficiente para ejecutar un plan de desarrollo. Hoy en día, por ejemplo, en este foro comunal deberían de estar los aspirantes a la alcaldía y no veo. Bueno, hay que estar escuchando el pensamiento comunal. Por acá veo también al doctor Luis Eduardo Lopera y creo que es bien interesante saber que la gran riqueza que tiene un municipio de estos es sus recursos humanos, su pensamiento, su capacidad de integrarse para en un momento determinado tratar de solucionar sus problemas. El movimiento comunal fue el gran aliado del Estado colombiano para desarrollar toda una gran infraestructura, caminos, veredales, escuelas, acueductos, pero el movimiento comunal no se puede quedar solo en el desarrollo físico. El movimiento comunal tiene que emigrar a solucionar los problemas eminentemente sociales que nos están carcomiendo hoy nuestra sociedad. Un movimiento comunal que se respete hoy en día tiene que velar porque la educación en su jurisdicción sea muy buena. Que ningún niño se vaya a quedar por fuera de la escuela. Cuando un niño en la vereda, en el barrio se queda por fuera de la escuela es un niño que en poco tiempo, un año, dos años está consumiendo droga. y en dos o tres años más está atracando. Y el líder comunal tiene que velar porque ningún niño se quede por fuera. Además, debe de ser el gran aliado de la escuela, del maestro. Un líder comunal hoy en día es quien debe de preocuparse por la salud de los habitantes que conviven en su jurisdicción. No sólo llevándolos al hospital, no sólo tramitando una cama para trasladarlos a Medellín, sino fortaleciendo los procesos de promoción y prevención. Un líder comunal hoy en día debe de ser quien programe y proyecte capacitaciones permanentes para que sus familias aprendan hábitos saludables de vida. Los líderes comunales son hoy una necesidad urgente para que motiven a su comunidad a participar en los procesos y a ser ciudadanos todos los días. Eso es fundamentalmente lo que nosotros tratamos de hacer un llamado. Está bien que existen unas necesidades físicas pero el líder comunal hoy también tiene que pensar en solucionar esos problemas y aliarse del gobierno para poder conformar un Estado. A ustedes, a Augusto, al SATE, a la ASO comunal, al señor alcalde, a todos los líderes comunales les agradecemos altamente la concurrencia, la participación, la organización de este evento porque lo que pretendemos es escuchar a los líderes comunales para que podamos consolidar y construir una verdadera política pública comunal que permita articular los esfuerzos de una comunidad con el gobierno y estar de la mano por todos los senderos del desarrollo de un territorio. A ustedes les deseamos un feliz día después de la intervención del doctor José Ignacio Mesa, el doctor Efraín hará una disertación sobre el deber ser del líder comunitario, de ese líder que hoy claman las comunidades. ¡Feliz día! ¡Feliz día!